Damos inicio con la información y es que Provial dice que si el transporte pesado se parquea a orillas de las carreteras, esto para esperar la circulación en la ciudad, se corre el riesgo de que aumenten los accidentes viales. En este año se han reportado 212 accidentes de tránsito en los cuales vehículos pesados han estado involucrados. De acuerdo con Provial, hay muchos pilotos que para esperar la hora de circulación en la ciudad esperan a orillas de carreteras y si no existe una correcta señalización, podrían incrementarse los incidentes. Todo lo que está a orillas de carretera ocasiona un obstáculo para las personas que transitan y que se dirigen por las distintas carreteras del país. Sí, ellos tienen que por lo menos tomar en cuenta su tiempo de ingreso, sea el que tengan de ingreso a la ciudad capital, tienen que tomar en consideración esto para no quedar varados en lugares que estén cercanos a la ciudad. ¿Se recomienda algún tipo de señalización? Sí, el problema es que existe desorden, ellos se parquean en cualquier lugar sobre la carretera, muchas veces sí por temor de que no sean asaltados o en otra situación, ellos quedan juntos, 4, 5, 6, 6 trailers, pero es también para su seguridad, aunque muchos de ellos cuentan con seguridad privada. Pero sí se les recomienda que es salir con tiempo para poder ingresar en los horarios donde puedan transitar libremente. El exceso de velocidad, falta de mantenimiento de las unidades y por el invierno son algunas de las causas de los accidentes del transporte pesado.